Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenida a todos los sanjuaneros y sanjuaneras que hoy están viviendo con resaca emocional ese catapán que se disfrutó por todo lo alto. Tenemos aún más si cabe después de esa fiesta más ganas de fiesta, valga la redundancia, de San Juan, pero en lo que llega la siguiente cita sanjuanera, el desencajonamiento, vamos a disfrutar del espacio que nos brinda Canal 9 Soria en este espacio del panel sanjuanero en Sol, Vin y Toro, todos los miércoles como decimos. Antes de darle la bienvenida como decimos siempre a los 24 patrocinadores vamos a hacer una mención especial a Raúl Sánchez porque fijaos lo que nos trajo la semana pasada, esta preciosidad de bota, no sé hasta dónde puedo acercarme para que lo vean bien, aquí, mira por favor, es que esto no tiene precio. De verdad muchísimas gracias Raúl Sánchez por darnos este regalito que hoy luce aquí en esta mesa del panel sanjuanero. Dicho eso vamos a llamar a los dos números de teléfono que tenemos en pantalla, al 633 97 79 30 y al 622 12 48 85. Dicho lo cual, ahora sí que es el turno de los 24 patrocinadores que hoy como novedad luce también al principio de este panel a Batel, un nuevo patrocinador. Así que muchísimas gracias por formar parte de esta familia. Le continúa Servian, Recuperaciones de Miguel, Alonso y Aceves Parquet, Equipamiento García Carcher, Supelso, Hub, Aluminos y Montajes Cabrerizo, Eloy y la Fuente Electricidad, Acristalamientos Vinuesa, Gárnicas Ram Tour, Café Bar Argentina, Refmi, L&M Decoración Textil, Palitox, Martínez Romera Construcciones, Graffiti, Baños 2000, Recambios Autoduero, Merlin Center, Autoscuella Auto Stop, Bar Camaretas Las Piscinas, Distribuciones Naval Potro y La Ballena Azul. Muchísimas gracias por seguir con nosotros una semana más. Ahora sí que sí, vamos a dar comienzo a este programa con la primera llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Víctor. Muy buenas Víctor, cuéntanos. Bienvenido primero a Panel San Juanero y cuéntanos cuál ha visto para girar y participar. Pues electricidad, Eloy y la Fuente. Venga, vamos allá. Eloy la Fuente, electricidad. Inaugura este miércoles San Juanero. A ver qué esconde. Esperemos que cositas buenas, ¿no, Víctor? A ver, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Esperemos que sí. El catapán lo vivió, ¿no? Sí, sí, con muchas ganas e intensidad, sí. Además que había muchas ganas ya después de dos años y... Claro que sí. Y lo pasamos muy bien. Claro que sí. Bueno, pues Víctor, atento. ¿Qué barrios periféricos tiene la cuadrilla de El Salvador? La barriada. Periféricos me dicen, que eso no es periférico. Periférico, pues el barrio de Santa Bárbara. Tampoco lo tengo yo aquí como respuesta, Víctor. Me dicen que son pedanías. Ah, pedanías, vale. ¿Las casas o teruelos? No los tengo aquí, Víctor. ¡Ay, qué rabia! ¿Pedrajas, entonces? No, no los tengo aquí. Compi, necesito que os subáis el volumen un poquito para entenderlo bien. Me dicen que es imposible, que no podemos darte otra oportunidad, Víctor. ¡Qué triste! ¡Ay, ha colgado, Víctor! Bueno, no pasa nada, no pasa nada porque ya sabemos que tenemos oportunidad todos los miércoles. No era esa la respuesta. No sé si puedo leerla, la guardamos para otro momento, ¿no? Vale, la guardamos para otro momento. No pasa nada porque continuamos, continuamos en este panel sanjuanero. Ya tenemos, bueno, la primera pregunta ha sido errónea, pero no pasa nada porque tenemos todavía toda la noche por delante. Tenemos premios que entregar, muchísimas ganas de poder trasladarlo a sus casas y también de seguir metiéndonos en materia sanjuanera. Tenemos llamadas, me dice, compi, tenemos llamadas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Cómo es su nombre? Lourdes. Lourdes, bienvenida. Gracias. Lourdes, ¿ha elegido ya un patrocinador? Sí, Abatel. Venga, vamos allá. Inauguramos también con él. Venga, que lo estrenamos. Aquí arribita. A ver, a ver, ¿qué esconde? ¡Qué bien la habéis pegado! ¡Qué bien la habéis pegado! Bueno, Lourdes, ¿lourdes también estuvo en el catapán? Sí. Bueno, ¿y alguna anécdota que contar? Pues las ganas que tenía todo el mundo de fiesta. Las ganas que tenía todo el mundo de fiesta, claro que sí. Cómo no, cómo no, cómo no. Que, bueno, por cierto, que yo también estuve por ahí, no sé si tuvieron oportunidad de verme, al igual que otro compañero, y que es una de las noticias que quería daros. Cuando termine el panel sanjuanero, van a poder ver ustedes en sus pantallas todo el catapán. Recorrimos las 12 cuadrillas, así que no pierdan detalle, por favor, eso será cuando terminemos este programa. Vale, Lourdes, adelante. Vale. ¿De qué color es el fajín de la peña los que faltaban? Negro. Negro. Fácil y sencillo. Negro, claro que sí. Acierta Lourdes y se lleva el primer premio de la noche. Lourdes. Dime. Atenta. Se lleva el lote de productos cortesía de embutidos Moreno Saez. Vale, gracias. Estupendo. Sí. A disfrutarlo, Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por participar. Bueno, ahora sí que sí, entregamos el primer premio de la noche, como empezáis con un tono agridulce, pero no pasa nada, porque esto es así, hay preguntas que se aciertan y otras que no, y las que no. La guardamos para que el próximo concursante, el próximo día, pueda responderla con certeza. Y ahora vamos a recordar eso que acabamos de decir. Tenemos un patrocinador, a Batel Telecom, que esa ha sido la primera pregunta que ha tenido una respuesta acertada. Se ha llevado ese lote de productos cortesía de embutidos Moreno Saez, así que, nada, a disfrutarlo, solo queda eso. Seguimos recordando los dos números de teléfonos que tenemos habilitados para participar en este concurso, el 633-97-7930 y el 622-124885. Y tenemos una nueva llamada esta noche. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Alberto. Alberto, bienvenido al panel sanjuanero. Gracias. Alberto, ¿tenemos patrocinador en mente? Palitox. Palitox, venga, aquí lo tenemos. Palitox. A ver. A ver, a ver. Madre mía, Alberto. Yo ya me río porque tienes que continuar una sanjuanera, lo que significa que me toca a mí tararearla o cantarla. Alberto. Sí. Ah, está por ahí. Escucha que tengo que cantar una sanjuanera, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver qué tal se me da. Perdón de antemano, ¿eh? Espera, que me lo chiven un momento mis compañeros, chivarme, por favor. Que no me está, no me lo ha estudiado. Vale, vale. El tomillo y el romero. Perfuman balonzadero. Muy bien, Alberto, mil veces mejor que yo. Cómo se nota que eres de Soria, ¿no? Sí. Claro, de dónde, si no, ¿no? Pues muy bien, Alberto, eso es. Muy bien, bueno, yo me la tengo que estudiar, estoy en ello, en poco a poco. Bueno, pues Alberto, como ha acertado la sanjuanera, que le ha servido el catapán para ir refrescándola, se va a llevar un premio que es novedad esta noche. Es la bomba sumergible Karcher para la evacuación de agua sucia, cortesía de equipamientos García. Y lo tenemos aquí, Alberto. Vale. Estupendo, ¿no? Pues sí. Pues nada, pues a su casa que se la lleva, mira, oye. Sí. Muchísimas gracias por participar, Alberto. Vale. Bueno, pues tercera llamada, segundo premio entregado de la noche, se lleva esta novedad, que se me había olvidado decirlo, pero bueno, aquí está esa novedad, que es una bomba sumergible Karcher, de cortesía de equipamientos García Karcher, claro que sí. Y me dicen mis compis que tenemos ya otras llamadas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Con Alba, buenas noches. Alba, buenas noches, bienvenida. Alba, cuéntanos, ¿cómo pasó primero el Catapán? Pues ese día no estaba en Soria. Vaya, no me digas, no pasa nada, no pasa nada. No, no estaba, no. Pues mira, una oportunidad para que pueda ver el programa especial que tenemos cuando termine el panel sanjuanero, que recorrimos, como decimos, las doce cuadrillas. Vas a vivir el Catapán como si hubiese estado allí. Alba. Vale. Alba, cuéntame, ¿qué patrocinador elegimos? Distribuciones Naval Potro. Distribuciones Naval Potro, que lo tenga aquí cerquita. Bueno, yo espero que no haya otra sanjuanera más aquí, por favor, que me pase un apuro, porque no me la sé. No sé cantarla con el arte que lo cantan los sorianos. Bueno, Alba. Dime. Yo lo tengo listo. Atenta. ¿Dónde se realiza el baile sanjuanero después del desfile del miércoles del pregón, autoridades y jurados? En la dehesa, en la Alameda de Cervantes. Y concretamente, si me dice un dato más, te lo doy. ¿Cómo, perdona? Si me dice un dato más, aparte de ese. Es en la dehesa, sí, ahí está. Pero, no es en la dehesa, en el alto de la dehesa. Es en la dehesa alrededor de qué. Del árbol de la música. Del árbol de la música, claro que sí, eso, eh. Muy bien, Alba pasa un sustillo ahí, un poquillo, ¿no? Sí, un poquillo, ¿no? Es que no te entendía bien. Ay, lo siento, yo me he explicado mal seguro, no pasa nada. Alba, lo importante es que lo ha acertado y se lleva un premio esta noche, que para eso ha llamado, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pues Alba se lleva un bono especial del 25% de descuento en colchones Tempur por cortesía de baño 2000, más un pack de 24 cervezas Amstel Oro 00 cortesía de distribuciones Naval Potro. Vale, estupendo. Genial, ¿no, Alba? A disfrutarlo. Muchísimas gracias por llamar, de verdad. A vosotros. Y conforme le colgamos a Alba, descolgamos el teléfono para el siguiente concursante. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches, con César. César, encantada de escucharle. Venga, cuéntame, ¿qué patrocinador elegimos? Pues, ¿Argentina ha salido? ¿Va Argentina? No, no ha salido. Pues, ¿Va Argentina? Venga, va a Argentina, cojo el sobrecito. A ver, a ver, que esconde, que esconde. A ver. Venga. Adelante, ¿no? A ver, cuéntame. ¿Qué cuadrilla lleva la tajada al barrio de las casas? ¿Qué cuadrilla? Sí, sí, sí. San Miguel. La cuadrilla de San Miguel. ¿Coincidirá con su cuadrilla de su barrio? No, 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 no. No, no. Ah, bueno, pero ha acertado igualmente. Hemos aceptado. Muy bien, César, claro que sí. Café Bar Argentina le ha traído suerte. ¿Qué nos ha traído? Le ha traído muchísima suerte, porque te ha tocado un premio que te va a encantar. A ver, cuéntame. Se lleva el jamón de embutido en la hoguera. Muy bien, joder, qué contento. Muy bien, muy bien. Además, ahora llega una fecha que entra en ganas de salirse a una terracita de la casa, de un jardín de lo que tenga, y si no, pues en un tape te vas a un parque y lo compartes. Y si no, lo cogemos y lo íbamos a baloncadero algún día, no te preocupes. Claro que sí, eso es. Con un poco de suerte, si te organizas bien, hasta lo pruebas. Ah, sí, bueno, estupendo. Estupendo que nos llegue la invitación. Venga, hecho, vale. César, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, eh. César, que se lleva el jamón. Oye, que ha quedado aquí constancia en público, que igual cae suerte y pueda hasta probarlo. Están buenísimos, claro que sí. Bueno, pues el siguiente concursante me dicen que ya viene a por el premio, seguramente. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Maite. Maite. Bien, Maite, la pongo por aquí. Maite, ¿ganas de fiesta? Bueno, pues sí, la verdad que sí. Después de dos años, pues sí. ¿En el Catapán pudo estar? Sí, estuvimos. Ay, qué bien, qué alegría. Bueno, pues hazme cuenta si quieres. Elígeme mientras un patrocinador y en lo que yo voy sacando el sobre, me vas contando qué tal lo pasaste. Pues baños, dos mil. Venga, baños, dos mil. Aquí. Lo pasó bien entonces, ¿no? Sí, sí. Con los amigos, familiares. Sí, con los amigos, con los amigos. Claro, claro que sí. Un día para el recuerdo seguro. Seguro que sí, tanto. Después de dos años, dime, a ver. Atenta. ¿Cuál es el primer día que se puede disfrutar de los fuegos artificiales? El sábado. El sábado, muy bien, claro que sí. El sábado por la noche, claro que sí. Muy bien, Maite. Muy bien. Con ayuda no ha contado, ¿no? Bueno, siempre hago uno en casa, pero no, sí. Era fácil, era fácil. Esa era fácil. Esa era fácil. Pues, Maite, te llevas un premio que a mí también me gusta mucho. Vamos, me gustan todos, pero... Me comé. Me comé. Un desayuno completo por cortesía de mantequerías York. Ah, pues muy bien. ¿Qué me dices? Muy bien. Por la mañana te das un paseíto matutino, que refresca muy bien la cara, y después te vas a mantequería York y tienes un desayuno completo. Pues estupendamente. Empiezas el día como las reinas. Muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Maite, muchas gracias a ti por llamar, de verdad. Vale. Un saludo. Adiós. Chao. Bueno, un desayuno completo. Qué bueno, de verdad. Bueno, pues vamos a recordar el 633-97-7930 y el 622-1248-85. Aunque me dice que no es necesario porque tenemos ya una llamada. Muy buena noche. ¿Con quién hablamos? Adriana. Perdona que no he escuchado el nombre bien. Adriana. Adriana. Adriana, cuéntame, ¿qué patrocinador elegimos? Ballena Azul. Ballena Azul. Venga, Ballena Azul, para Adriana, que le va a traer mucha suerte esta noche. Y aprovecho en lo que abro la pregunta de que cuando terminemos el programa, el panel sanjuanero, tenemos el catapán, que estuvimos por las 12 cuadrillas, hablamos con todo el mundo, grabamos todos los detalles del ambientazo que había el domingo en el catapán. Así que, por favor, vamos a quedarnos y a echarle un ojillo, a buscarnos si estuviste por allí por el catapán. Bueno, Adriana, ¿preparada, no? Sí. Venga. ¿Por qué la cuadrilla del Salvador no rinde pleitesía a la blanca? Adriana, pensando. Adriana sigue ahí, ¿no? Por lo menos dame una señal de qué está pensando. Sí. Ah, vale, vale. ¿Por qué la cuadrilla del Salvador no rinde pleitesía a la blanca? Adriana. Porque están en parada las vírgenes. Ay, no lo he escuchado bien, compañero. Adriana, que no lo he escuchado bien. He escuchado bien. ¿Por qué? Porque no están, porque están enfadadas las vírgenes. No, no, cariño. Las vírgenes no se enfadan, no están enfadas. No se enfadan, no. Esa no es la respuesta. Lo siento. Lo siento, Adriana. Qué rabia. Voy a tener que dártelo a eso, pues, como inválida. Lo siento muchísimo. Pero no pasa nada, porque tendremos otra oportunidad otro miércoles. Claro que sí. Muy sí. Muchas gracias por llamar, Adriana. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Esto es cosa así. Bueno, en casa vamos pensando, porque esa pregunta se quedará guardada para otra ocasión, ¿eh? Así que ir estudiando para acertar todas las preguntas aquí. Y tenemos otra llamada. Claro que sí. Muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Aroa. Aroa, encantada de escucharte. Cuéntame, ¿patrocinador? Pues, Supelso. Supelso. Venga, arriba del todo. Aquí. Uy. Que le da con mucha intensidad. Madre mía. Y otro que le ha pegado bastante bien, compis, ¿eh? Me estáis poniendo a prueba el jean. A ver. A ver, a ver. Ay, no puede. Otra sanjuanera. Otra sanjuanera. Aroa. ¿Cómo se te dan a ti las sanjuaneras? Bueno, yo creo que bien. Mejor que a mí seguro. Por favor, chivadme, compis. No. Vale. Ya lo tengo. Espera. Si quieres ir a la saca. Muy bien. Si quieres ir a la saca. Muy bien. Eso es. Bueno, Aroa, muy bien. Mira, qué apuro pasa yo cuando saco el papelito con la sanjuanera. Aroa. Dime. Te llevas un premio de un patrocinador que estrena hoy Panel con Nosotros, que es... ¡Uy, que se me cae el boli! A la tele. Te llevas, te llevas línea de móvil gratis durante un mes ilimitada con 50 gigas y una tarjeta de 20 euros. ¡Qué bien! Bien, ¿no? Sí. Vamos, hoy nuestro patrocinador ha entrado por la puerta grande, lo han elegido y encima entrega un premio. O sea, vamos. Aroa. Dime. Muchísimas gracias por llamar. A vosotros. Espero que le haya gustado el regalo. Sí. Claro que sí. Pues muchas gracias, de verdad. Bueno, bueno, pues llegamos al final ya de este programa, el panel sanjuanero, que se ha presentado intensito con dos sanjuaneras. De verdad, esto ya lo nunca he visto. Pero la noche continúa, llevamos repitiéndolo en esta media hora, casi media hora de programa. Ahora se queda, en cuantito terminemos, con un programa especial de Sol Vinitorio, recordando los momentos que hemos pasado el domingo pasado, Alcalá de la Redundancia, con el catapán. Así que vamos a disfrutarlo, como yo lo disfruté, grabando junto a mis compañeros. Hasta aquí este programa. Ahora sí que sí, compañeros, arriba la sanjuanera. ¡Muchas gracias, compañeros, arriba la sanjuanera!